Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de La Cosecha Bueno, como muchos saben, el anillo está entregado Sí, me animé, me aventé, me la fleté como muchos dirían y entregué el anillo hace algunos días Y esto me ha llevado a una serie de cambios en mi vida que jamás había pensado Pero, ¿qué están pasando? Entonces me puse a pensar y dije, voy a hacer un video en La Cosecha para explicarles los cambios que ha llevado mi vida Gracias a toda la gente que se la pasa diciéndome cosas después de que entregué el anillo Pero no se asusten, no es nada malo, son cosas chistosas que les quiero contar Y que seguramente a ti, amigos, si te quieres casar en algún momento de tu vida, te va a pasar Así que chicas, apunten bien porque estas son algunas cosas que les pasan a los hombres y a las mujeres después de entregar el anillo Sí, porque desde que di el anillo muchas cosas son distintas En mi casa, en mi trabajo, con mis amigos Sí, desde que di el anillo mis amigos piensan que me meto temprano Pero no, me sigo metiendo a la misma hora Desde que di el anillo mi familia se la pasa diciéndome que cuándo la carne asada con los puros tíos Sí, solo los tíos que ya están casados ¡No! Desde que di el anillo en el trabajo no me dejen de decir Don Tomato ¿Por qué? Desde que di el anillo, aunque no sé cómo se enteraron Los niños de mi cuadra me dicen Usted Oiga señor, me pasa la pelota Oiga señor, puedo tocar su perro Desde que di el anillo el chavo que me corta el cabello Ahora ofrece los servicios de pintura y hojalatería en mi cabello Pero no los necesito, ni siquiera tengo canas Desde que di el anillo mi abuelo me dijo Irving, bienvenido al club La verdad no sé qué quiso decir con eso mi abuelo Pero es neta, me dijo bienvenido al club Y aún no sé por qué Esto que sigue es neta Desde que di el anillo Los vendedores de Afores no dejan de seguirme y ofrecérmelos La verdad no sé ni para qué sirve el Afores Ni cómo se paga, ni cómo funciona, ni cuándo lo voy a ocupar Pero si ustedes sí saben, háganme el favor de explicármelo A lo mejor tienen algunas ofertas buenas Desde que di el anillo en la fila del supermercado Las señoras que están detrás de mí no dejan de felicitarme Ay qué padre, qué bonito, sean muy felices Y eso es de verdad eh Desde que di el anillo las tiendas de joyas a donde yo fui a preguntar los precios No dejan de llamarme Aún cuando ya se enteraron que entregué el anillo Me siguen queriendo vender más anillos No, ya no, por favor, ya no me llamen Desde que di el anillo cuando voy caminando por la calle La gente en los carros me grita que ya me casé y que no los invité Pero la verdad es que ni siquiera conozco a las personas que me lo gritan Entonces no sé por qué me lo están gritando Desde que di el anillo mi papá ya no me regaña tanto Desde que di el anillo mi mamá me sigue regañando igual que siempre Desde que di el anillo mi hermano... Mi hermano sigue siendo mi hermano Desde que di el anillo no dejan de pedirme en todos lados el video de cómo entregué el anillo Por cierto, si ustedes quieren ver este video Mándenle un tweet a Viridiana y díganle que lo quieren ver Mientras más tweets más las vamos a convencer Y así tal vez lo pueda subir aquí a este canal Desde que di el anillo ya me preocupan cosas como el dólar, el frijol, la leche, la canasta básica y cosas de señora Esto que les voy a decir también es verdad, me da mucha pena Pero desde que di el anillo me enojo cuando alguien se me mete sin avisar cuando voy manejando ¿Por qué? ¿Por qué? Me estoy convirtiendo en señor Desde que di el anillo espero con más ganas la quincena Desde que di el anillo todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo me pregunta que cuándo va a ser la boda Pero si son mis amigos seguramente van a estar invitados a ella Y sí, desde que di el anillo todo el mundo me dice Planea las cosas con tiempo, los meses se van volando Vele ahorrando porque Viri se merece la boda del sueño Desde que di el anillo las amigas chismosas de Viridiana se la pasan preguntándome que cuánto me costó Desde que di el anillo me la paso poniéndole más atención a mis amigos cuando batallan con sus hijos Ay nanita Esto que sigue también es de verdad Desde que di el anillo me puse a investigar los precios del agua, luz y teléfono también Por cierto, desde que di el anillo me di cuenta que la gasolina está carisisisísima Desde que di el anillo ya apago todos los fonjos de mi casa Así ahorramos más luz Esto también es de verdad, no se lo digan a nadie Solamente ustedes que están viendo el video lo pueden saber Pero desde que di el anillo ya trapeo y ya barro y también he aprendido a lavar mis calzones en la lavadora de mi mamá Y bueno, por último no puede faltar, creo que la cosa más común que me dicen desde que di el anillo es ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Por qué? Si solamente di el anillo, falta mucho tiempo para tener hijos Nada, de verdad desde que di el anillo soy una persona más feliz todavía Y le agradezco a todas las personas que se la pasan aconsejándome, diciéndome cosas padres, diciéndome cosas bonitas A todas las tías, a todos nuestros amigos, a toda la gente que siempre nos topamos en la calle De verdad, muchas gracias De parte de Viri también les mando un saludo a todos ustedes Y yo les mando un beso a todas las niñas guapas que siempre nos felicitan Oigan, estoy bien feliz porque gracias a ustedes en el programa de Acábatelo Los Tomarretos han estado funcionando de una manera increíble Muchas gracias por aceptarlos Les mando un saludo a todas las personas que siempre me están tuiteando todos los días Mientras están viéndome en vivo Si ustedes quieren decirme algo que quieren que haga en Los Tomarretos Estoy abierto a cualquier cosa Y también estoy súper feliz porque hace algunos días estrenó en el programa de Acábatelo Mi nueva canción que se llama Busco una novia Y que próximamente, en algunos días más, nos voy a subir aquí la versión explícita Sin censura para que ustedes la puedan escuchar todas las veces que quieran Aquí en el canal de La Cosecha Oigan, de verdad, si quieren que venga algún invitado, compañero mío del trabajo o persona de YouTube Mándenme un tweet o mándenme un mensaje a través de mi página de Facebook Para nosotros convencerlo entre todos y que venga como invitado Te voy a decir mis redes sociales para que me sigan Tengo mi Twitter Mi Instagram También tengo Snapchat También tengo Bang Mi Fanpage en Facebook Y sobre todo este canal de YouTube La Cosecha Que son videos para ti, hechos por mí Y que yo quiero que te encanten y que siempre los estés viendo Soy Irving Tomeiro Y nos vemos en la próxima edición de La Cosecha Y si el video te gustó, gustó, y suscríbete, y la manita pa' arriba Y si el video te gustó, gustó, y suscríbete, y la manita pa' arriba Suscríbete, y la manita pa' arriba Si el video te gustó, 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 y su